¡Todo lo es posible! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cuántos pueden brincar conmigo? ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos, cártelo! Cree, todo es posible Si puedes creer Cree, todo es posible Pon tu fe en él Cree, todo es posible Si puedes creer Cree, todo es posible ¡Sí! Cree, todo es posible Si puedes creer Cree, todo es posible Pon tu fe en él Cree, todo es posible Si puedes creer Cree, todo es posible Nunca fallar, nunca dejar Nunca cambiar, nunca estar Nunca fallar, nunca olvidar Mi luz es fiel Nunca fallar, nunca dejar Nunca cambiar, nunca estar Nunca fallar, nunca hablar Mi luz es fiel Cree, todo es posible Si puedes creer Cree, todo es posible Pon tu fe en él Cree, todo es posible Si puedes creer Cree, todo es posible Cree, todo es posible Nunca fallar, nunca dejar Nunca cambiar, nunca estar Nunca fallar, nunca olvidar Mi luz es fiel Cree, todo es posible Te rise, todo es posible Nunca fallar, nunca dejar Nunca cambiar, nunca cambiar Nunca cambiar, nunca cambiar Nuncacessors ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vamos!